Hola, soy Roberto Quesada desde Nueva York hoy en este especial para UNED TV y es que estamos hablando de la alianza pero también estamos hablando de los ataques por ejemplo el que ha tenido Salvador Narrala cuando esta señora Marlene Alvarenga viene a demandarlo por algo que es real porque el cachiro es primo de ella ya puede ser en cuarto o quinto grado, eso no importa cuando estos señores están arriba que no han caído a la justicia los tratan como señorones y es mi primo, mi primito y todo pero ahora que el hombre esté de gracia hasta quieren negar que son de la misma sangre y el caso del presidente Manuel Zelaya que precisamente ayer nos llegó la noticia justo cuando estábamos en una reunión de la alianza y ha causado mucha indignación porque eso, que lo sepa Juan Orlando que lo sepa el mundo, eso no es política eso es latrocinio eso ya es un asunto delincuencial si es capaz de hacer este señor a todo ser humano imagínese usted que me está viendo, pueblo hay que despertar ver que esta gente está hecha para la maldad pero vamos a hablar de algo bueno porque también en el D19 o sea en Estados Unidos los hondureños hemos sido víctimas de sabotaje, de complot y que viene de aquel señor de la radio y sus dos compinches porque no vale la pena mencionarlos sobre todo en un video histórico como este así que trataron de echar a pelear a la alianza cuando Eva Fernández vino se le infiltraron gente en el chat según ella misma denunció y estaban haciendo algo para que peleáramos entre nosotros y que esto tuviera repercusión en Honduras afortunadamente para nosotros y desgraciadamente para ellos no fue así todo ha salido muy bien y la alianza camina con pasos firmes en los Estados Unidos y por eso ahora les vamos a presentar este breve video que como dicen una imagen habla más que mil palabras y a estos señores que les pagan para difamar que con la campañita que han venido contra mi esposa y en contra mía el pueblo de Estados Unidos hondureño que aquí vive sencillamente le responde con hechos y no palabras y es así como se ha hecho la alianza que incluye ahora a Corazón Azul y en esta organización ha quedado Eva Fernández como coordinadora adjunta Lucy Paguada Quesada coordinadora Partido Libre de 19 y Oscar Rodríguez Partido PAC USA muchas gracias adelante corre video de la alianza Eva Fernández como coordinadora adjunta para la USA alianza en el estado de Nueva York ¡Viva la alianza! ¡Viva! ¡Viva la pobre! ¡Viva! 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 ¡Viva la alianza! 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 En Nueva York después de una noche maravillosa donde se ha concertado la alianza un ejemplo de familiaridad de honduriñedad de los inmigrantes unidos porque la señora que está al centro Eva Fernández también es y ha sido inmigrante y esta noche pues ha quedado Eva Fernández como coordinadora adjunta de la comisión de campaña USA 2017 Lucy Paguada Quesada coordinadora Partido Libre de 19 Oscar Rodríguez coordinador PAC USA así que yo quiero que digan unas cuantas palabras breves para este video para UNETV exclusivo sobre lo vivido esta noche primero me voy con Eva Fernández claro que sí muchas gracias estamos muy contentos y contentas felices creemos que como siempre la gran manzana es el ejemplo a seguir y bueno a veces donde hay un poquito más de riña es donde mejor salen las cosas creemos que aquí hoy nos hemos reunido varias veces pero hoy se consolidó la alianza en el estado de Nueva York ha dado un mensaje de unidad esta alianza aquí decidimos que no importa el partido político porque ya sabemos que vamos a ir solo por el presidente o la presidenta y quien sea que sea en Nueva York vamos a apoyar con todo a la alianza y aquí Oscar Rodríguez coordinador del PAC USA sus palabras después de esta noche tan espléndidas para nosotros es una verdadera satisfacción ver que nosotros nos podemos dar esas pautas que van a marcar la alianza más fuerte que va a tener Honduras nosotros vamos a demostrar que unidos somos más fuertes vamos a demostrar que la alianza está para cosas grandes que tenemos en mente un solo proyecto que se llama Honduras nuestra misión es Honduras y para allá es donde vamos nuestra mirada y nuestro norte es buscar el bien y el desarrollo y trabajar por el futuro de las próximas generaciones eso somos alianza la coordinadora del partido libre de 19 Lucy Paguada Quesada para nosotros es un honor estar aquí en este magno evento que de verdad que ha sido de armonía de amor de compañerismo de estamos unidos como hermanos es un ejemplo extraordinario Nueva York nos sentimos orgullosos porque siempre vamos unidos siempre vamos adelante ya Paz estaba aquí junto con Libre también el partido liberal que queremos que se unan los liberales buenos queremos que se unan a nosotros los nacionalistas buenos queremos que se unan a nosotros los del Pino buenos todos necesitamos estar unidos por la alianza y esta es la alianza ¡Viva la alianza! 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 ¡Alianza USA! 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 ¡Más fuerte por esa corriente que la gente nos está inspirando la comunidad que está en el extranjero y nosotros hemos decidido estar con nosotros por ahí ¡Viva la alianza! ¡Alianza USA! Gracias.